Buen día para todos a continuación vamos a mostrar el proceso de cómo realizar la actualización de nuestro escáner FKAR en sus diferentes series F3W, F3SW, F3D, F3G, F5G y F5D. Este proceso aplica para todas nuestras series de FKAR y en el momento de la entrega la asesoría técnica que hace Tecnotalleres se le hace entrega del usuario y contraseña correspondiente a cada uno de nuestros clientes. Cuando deseamos realizar la actualización de nuestro escáner insertamos nuestra tarjeta de memoria y la buscamos en nuestro archivo. Aquí ya insertamos la memoria. Vemos que está acá en disco extraíble H. Es muy importante verificar esta posición de la memoria, que es la H. y vamos a ver los contenidos. Si en esta memoria tenemos guardados archivos LOCK o tenemos guardados screen, capturas de pantalla o mapeos de algún vehículo, es bueno sacarle estas carpetas, esas carpetas donde se encuentren, copiarlas en su escritorio, para que cuando realicen la actualización, nuevamente las dejen en la tarjeta de su equipo, para que no vayan a perder esa información que hayan recopilado de otros vehículos. Después de haber hecho esto, procedemos a formatear la memoria, formateamos, formato completo y podemos ver que la memoria quedó completamente vacía. Y quedó en la posición H. Finalizamos. Y nos dirigimos a www.fcar.com Después de estar en www.fcar.com debemos de saber nuestro usuario y contraseña, el cual es el que nos va a servir para poder ingresar a descargar las actualizaciones. En este caso, voy a descargar pues unas actualizaciones, ya tengo el usuario, ya tengo la contraseña. Y veamos el hecho. Ingresamos, aquí podemos ver que nos dice, bienvenido señor usuario, ya estamos dentro de nuestro portal de FK. Nos dirigimos a Download, F3, F5 Series. Y cuando estemos en esta pantalla, podemos descargar solo esta primera línea que estoy señalando. Vamos a descargar este paquete full en inglés. Descargamos. Y procedemos también a descargar este mismo paquete full en Spawn. Este proceso de descarga, dependiendo de su velocidad de internet, puede tardar aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Y vamos a esperar que descargue para poder continuar. Acá podemos ver como van las descargas. Podemos ver que las descargas de la versión en español va haciendo. Podemos ver la descarga en inglés que también está discutándose. Es importante aclarar que la versión en inglés siempre va a ser un poco más pesada que la versión en español. Ya que esta versión en inglés contiene paquetes más actualizados. Ya que el inglés es uno de los idiomas universales, el idioma universal. Entonces por ende todas las actualizaciones salen primero en el idioma inglés. Acá en la página podemos ver en la parte izquierda donde dice Let it be. Donde podemos ver las últimas actualizaciones que han salido y el respectivo idioma. Aquí podemos ver las actualizaciones que salieron y la fecha en la que salieron. Aquí podemos ver que salieron el 27, el 27, el 27 y este el 24, el 24, el 24. Esto para que nos va a servir? Nos sirve para que en el momento que ustedes, los usuarios, no deseen actualizar su escáner por completo. Sino que simplemente deseen descargar la última actualización que salió. Entonces vamos a suponer que queremos descargar esta versión, la versión 11 de General Motors, la que salió el 24. Porque no lo queremos. Nos vamos a este recuadro donde dice Cerce y le damos GM. Buscamos y efectivamente nos encuentra todo lo que es GM. Acá vimos que esta versión de GM. Y acá ya si queremos GM livianos. O GM pesados. Truc, Truc, Truc. Heavy Fury, Heavy Fury, Heavy Fury. Estos serían vehículos pesados. Si quisiéramos descargar solo Isuzu. Entonces buscamos Isuzu. Buscamos la versión que deseamos descargar. Si. Muchas veces hay algunas versiones de estas que gustan o a los usuarios les gustan trabajar con una versión antigua o con determinada versión. Y la quieren seguir utilizando. Entonces la pueden buscar. La seleccionan. Y le damos Download. Download. Seleccionando. Seleccionando. Download. Y la deja descargar. Comunicor. Sí. Acá podemos ver que. Está descargando solo la versión de Isuzu. Livianos. Oliminose. Let's go. i Asiáticos. Descargaron a la versión en español. La versión en español. Pesa aproximadamente. En este momento. 204 megas. Pero. A medida en que. van saliendo nuevas actualizaciones puede ir cambiando de tamaño por eso es importante tener una memoria amplia de nuestro escáner para poder que quepan todas las actualizaciones que vayan saliendo acá podemos ver que la actualización de Isuzu livianos o aspectos fue descargada solita y se puede ejecutar tal cual como se ejecutan podemos ver acá que ya se descargó la versión en español y estamos esperando que termine descargada la versión en inglés cuando queramos ver la cobertura de alguna de estas versiones ejemplo Hyundai tenemos Hyundai pesados y Hyundai livianos cuando queremos ver la cobertura la encontramos donde dice view y acá nos salen las comparaciones de las versiones nuevas con respecto a las anteriores en esta última versión podemos ver los modelos que incorporaron y acá podemos ver el listado donde podemos ver la cobertura que es de marca del equipo los que tienen los chulitos significa que el escáner si tiene esa función para este vehículo y donde tiene la rayita significa que ese carro no tiene que existir el escáner no no va a poder hacerlo pues porque el vehículo no cumple con los requerimientos podemos ver accen accen es una lista extremadamente larga podemos ver de aquí accen solaris atos 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 podemos ver el centenar podemos ver el creta el antrack p antr hd antr j i antr md podemos ver el génesis la hyundai sancafe la sonata la top son el 10 el 20 30 40 y tan absolutamente todas las las cuando queramos ver una cobertura podemos dirigirnos acá también y descargarla bueno podemos ver entonces que ya en se descargan las dos actualizaciones vamos a ver nuestra carpeta de descargas y vemos que nuestras actualizaciones están acá en el disco discos en la carpeta de descargas para poder realizar la actualización de la tarjeta de memoria debemos de seleccionar los archivos y copiarlos en el disco D porque en el disco D el disco D es un disco que normalmente no tiene aplicaciones ni demasiados programas no está en ejecución constantemente entonces nuestros paquetes de instalación y actualización se van a descargar un poco más rápido van a descomprimir más rápido y la actualización no va a tener tanto inconveniente cuando ya tengamos nuestros archivos en nuestro disco local D procedemos a ejecutarlos y posteriormente quedan instalados en nuestra tarjeta de memoria verificamos entonces la posición de nuestra tarjeta de memoria que es la posición H y vamos a ejecutar nuestros archivos empezamos con el paquete en inglés que es el que tiene la letra EN le damos doble clic y esperamos que él se ejecute cuando se ejecute vamos a ver aquí una serie de información en la cual nos aparece el serial de nuestro equipo en la parte de arriba y acá nos va a aparecer para buscar la posición en la que se encuentra nuestra tarjeta de memoria acá en este momento se encuentra la letra G esa no es la posición en la que está guardada nuestra memoria nuestra memoria está guardada en la posición H vamos a equipo y seleccionamos la posición en la cual se encuentra nuestra tarjeta de memoria damos a aceptar quedó H y damos a estar vemos que nuestro procedimiento de actualización empezó acá debemos esperar aproximadamente unos 15 a 20 minutos que la actualización se complete se ejecute esperamos entonces que el procedimiento continúe después de haber terminado el proceso de actualización del paquete en inglés nos va a aparecer este mensaje donde dice que la actualización ya está completa le damos aceptar y vamos a hacer exactamente lo mismo para el paquete en español le damos doble clic esperamos que se ejecute y el automáticamente nos va a aparecer para seleccionar la opción donde queremos descomprimir los archivos en este caso nos apareció la letra G esta no es la posición en la que se encuentra nuestra tarjeta nuestra tarjeta se encuentra en la posición H entonces nos vamos cuadro de selección vamos a equipo y seleccionamos la tarjeta H le damos aceptar y efectivamente nos quedó la posición de la tarjeta H le damos Start y este proceso esperamos también que termine la actualización en español la actualización en español es un poco más liviana entonces se va a demorar un poco menos esperamos entonces que se ejecute toda la actualización en español y nos saldrá nuevamente un mensaje en el panel DJ que va a terminar como podemos ver después de haber terminado esta procesión de la carpeta en español toda la actualización en español nos sale exactamente el mismo mensaje en el que nos dice que la actualización ha quedado completa después de haber realizado esto podemos ir a equipo y extraer nuestra memoria la expulsamos y podemos quitar nuestra memoria del computador ya después de haberla quitado de allí la podemos ya ingresar en nuestro escáner y nuestro escáner nos va a quedar actualizado es importante entonces verificar como les dije anteriormente estar verificando acá las actualizaciones que han salido y cuáles nos pueden servir nuestro taller dependiendo del mercado que manejemos en el caso de chevrolet podemos ir un ejemplo como les explicaba anteriormente podemos descargar acá chevrolet mérica podemos darle download se descarga exactamente solo la versión y a esta versión cuando la tengamos ya completamente descargada lo único que vamos a hacer es darle sin necesidad de formatear la memoria le vamos a dar doble clic y ejecutamos este archivo en la posición de la carretera de memoria cuando deseamos actualizar solamente por paquetitos así de una sola marca no debemos formatear nuestra memoria si formateamos nuestra memoria se nos va a perder absolutamente todos los archivos esto si nos va a tocar hacer proceso desde el principio como si estuviéramos descargando absolutamente el paquete el paquete full listo este sería el proceso de la actualización de nuestro escáner FKAR distribuido por Tecnotalleres